Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. El actor español Martín Velo, quien da vida a Tito, hermano de Luis Rey en Luis Miguel la serie, acusó a Diego Boneta de golpearlo durante una escena. En entrevista con TV y novelas, el lustrion aseguró que emprenderá acciones legales en contra de Boneta, con la finalidad de buscar un resarcimiento de daños tras las lesiones, moretones y contracturas que le dejó el actor que da vida a Luis Miguel, cuando grabaron esto una de las escenas de la pelea física, en esta segunda temporada. Martín Velo explicó al medio que trabaja en la producción de Netflix desde la primera temporada, sin embargo, en la segunda entrega, únicamente apareció en el primer episodio, y de repente le cortaron el personaje, sin recibir ninguna explicación. El actor relata que la golpiza propinada por Boneta ocurrió en la escena en que Tito le cuenta al Sol qué sucedió con Marcela, su madre. Y pese a que ambos actores habían ensayado previamente la escena, al final Diego sí lo golpeó de verdad y lo terminó mandando al hospital. De acuerdo con el español, el actor mexicano le habría propinado golpes en la cara y cuello, así como también en la espalda. No daba crédito a lo que había pasado, esa noche no pude dormir del dolor, cuando sucedió esto yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de hacer eso. El médico del rodaje de la serie le recomendó a Martín ir al hospital, y los gastos de la fisioterapia a la que se sometió fueron cubiertos por la producción de Netflix, pero él tenía que volver a España, por lo que ya no quisieron hacerse responsables. Ahora por esta razón iniciará un proceso legal contra Boneta, algo a lo que el protagonista de la serie aún no ha respondido. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.